Ni noches estrelladas, ni un primer beso, no tienes nada. Ni el recuerdo dulce que da la vida, cuando el amor invita a una partida. ¿Quién te robó tus noches, marcando en tu frente, una sola noche? ¿Quién te quitó los sueños, quemando tus alas, quiso ser tu dueño? ¿Quién te dejó el sollozo, que vive clavado, siempre en tu garganta? ¿Quién te dejó la pena, que aunque pase el tiempo, solo sea giganta? ¿Quién te dejó la pena, que aunque pase el tiempo, solo sea giganta? ¿Dijiste guayo? Sí, eso dije. ¿Pero qué broma es esta? A mí no me interesa guayo, yo me voy a casar con Diego. María, sé, no es una broma. Yo te dije que... Papá, espera, vienen clientes, voy a atender. Pero... Espera. ¿Buenas gracias? ¿Qué deseas? Muy bien. María, sé, no es un chiste. No, no es un chiste. Lo que dijiste es muy cruel. Sí, voy a ser Susana. Escúchame. Papá, escúchame tú. Acabo de... De dejar de trabajar en la tienda. Para mí no fue una buena noticia, aunque me hicieron un buen regalo. Pero me sentí, no sé, muy frustrada. Por favor, no me amarguen más. Sí, entiendo. Pero guayo... Es un buen hombre. Y creo que Sol está enamorada de él. Pero no quiero hablar más de eso. Es tu padre. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué me quieres regalar otro padre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo estoy embarazada y no me he casado? No, no, eso. No, no. No. Tú eres mi padre. Mi amigo. Mi maravilloso papá. No vuelvas a repetir esa locura. No va a ser muy fácil que te deshagas de mí. Pero hija, yo... Papá, más clientes, atendé. Ya puedes atender, yo tengo que ir a hacer los sándwiches. Ya puedes atender. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola, papá, buenos días. Ay, no me interrumpas, no me interrumpas. Mira que si se levanta la intemperancia volamos todos. Oye, papá, espérate un poquitito. A mí no me engañes con tus trucos. Este televisor no está encendido, por lo tanto, ¿a quién quieres engañar? Bueno, a nadie. A ti. Quizás me estoy engañando solo. ¿No tienes que ir a trabajar? Sí, entro a la una de la tarde. A ver, papá, mírame. Mírame de frente. Ya, pues. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo por lo de la tía Mimi? No, si Mimi se puede casar. Después de todo ya la estaba dejando el... A ver, papá, sé sincero. ¿A qué le tienes miedo? A nada. Yo no tengo miedo. Si tienes que ir a trabajar, ahora que déjame solo. Papito. Papá. ¿Le tienes miedo a quedarte solo? No. No temas. Yo jamás lo voy a abandonar, mi viejo. No, sí. No tengo miedo a eso. Además, después de todo, ¿qué importa? ¿Un hombre solo? ¿Nunca han visto solo a un viejito peladito? No temas. Yo voy a ocupar el lugar que va a dejar la tía Mimi aquí en la casa. Chao. ¿Solo yo? Maldición. Parece que me adivinara el pensamiento. María se se fue alborzada de su casa y el señor Patú está con un socio revisando el inventario. ¿Me acompañas a la web? Sí. Sí. ¿Aló? Sí, Teo. Sí, sí. ¿Qué? ¿Estás seguro? Bueno, voy para allá inmediatamente. Sí, sí. Qué nervios, Lorenzo. Tú sabes que llamó uno de los tres. Darío, Alamiro o Román. Teo no sabe cuál de los tres fue. Y quiere verme. Ahora. ¿Qué te parece? Bueno, vamos. Pásale. Si le agrada mi idea, incluso hasta podríamos ampliarnos. Sería cuestión de, bueno, distribuirse mejor. Sí, es que no dispongo de suficiente dinero. Yo creo que puedo arreglarlo. Mi madre me dejará una buena suma de dinero antes de partir a Francia. Es que te dije que yo no quiero más sociedades. Incluso voy a terminar con Alamiro ahora. Don Román, yo le convengo. Voy a ser su pariente. Ya lo doy por descontado. Si vas a seguir siempre con esa audacia, creo que vas a ser un buen socio. Minoritario. No, pero yo pondré capital en forma proporcional. Minoritario. ¿O me quieres quitar a mi hija y mi negocio? No, don Román, yo no pretendo quitarle nada. Sería muy injusto de mi parte pretender quitarle el amor de su hija. Como así, usted también sería muy injusto si evitara que ella amara a un hombre. En eso tienes razón. Creo que vamos a terminar siendo amigos. Más que eso, don Román, llegará a quererme. Verá que soy sincero, que no le escondo nada. Yo como usted, pretendo que ella sea feliz. Si no haces feliz a mi hija, te vuelo los sesos. ¿Sería capaz de hacer eso conmigo, suegro? Y no me llames suegro todavía. Esta noche comemos donde paloma, te invito. Ya, bien, estaré aquí. Bueno, creo que ya estoy molestando. ¿Quieres hablar con mi padre? Sí, sí, yo ya me iba. Bien, nos veremos en la noche. Sí, suegro. Estos jóvenes de hoy día no tienen la menor idea de lo que es el respeto por sus mayores. ¿Se casará con Flavia? ¿Me reemplazará en la sociedad? Siéntate. Tenemos mucho que hablar. Román. José Luis se va de la casa. ¿Qué pasa? Para siempre. Por mi culpa. Por mi culpa. A la miro. No era eso lo que deseaba. No, no, no. No era eso lo que deseaba, Román. Yo quiero a ese muchacho. ¿Me entiendes? Lo quiero. Lo quiero. Lo quiero. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Lo quiero. TIEBRE 90 ESPECIAL ¿Y dónde estaba esa persona, Teba? En la guad, señora. Ya sé quién es. No, 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 no me digas nada. Le voy a adivinarlo. Bien, Teo, muchas gracias. Dile a esa persona que la voy a recibir en 15 minutos más y después quiero hablar contigo y con Teresa, ¿sí? ¿Desea algo, doctor? No, no, nada, gracias, Teo. Solamente 15 minutos para atender a mi paciente. Bien, tendrá los 15 minutos. Permiso. ¿Estás segura de saber quién espera afuera? Sí, estoy segura que no es Raúl. Yo puedo decir que veo una luz, un rayo de esperanza en esos ojos. Si tú lo dices, así debe ser. ¿Me vas a invitar a tu matrimonio? Pero claro que sí, por supuesto. Además, quiero que sea mi testigo. Ah, será un honor para mí. Sí, será una ceremonia muy sencilla porque ya no somos tan jóvenes. Sí, simplemente la ceremonia civil, un grupo de los más amigos y... Y luego, unos días de mar. Nos iremos a Viña. Ah, dicen que es muy bonito, pero... Bueno, no sé, en verano, yo no sé. No, ahora es mucho más bello, muy tranquilo. Estaremos solos. Bueno, bueno, bueno. ¿Sabes qué significa eso de bueno, bueno, bueno? Supongo que nada malo, malo, malo. No, no, claro que no. No, es una expresión que yo siempre uso cuando... Cuando he tenido a un ser humano un poco enfermo y gracias a la ciencia médica que yo le he ayudado a aplicar, él se ha mejorado. Cuando tengo que decirle ya, amigo, usted ya está bien, no necesita volver a verme. Entonces, él se siente muy tranquilo y yo también. Bueno, bueno, bueno. Bueno, Dalia, ya no volveré a verte como médico. Seremos amigos. Porque la paciente ya mejoró. Así es que no quiero verte más en mi consulta, ni quiero oír hablar de venganza, ni del desierto, nada. Deja a tu abuelo que descansa en paz. Bueno, y ahora debo irme. ¿Esa es la despedida habitual? No, no, claro que no. Generalmente me dan la mano al salir de mi consulta. Bueno, Lorenzo. Una piensa que la palabra gracias es muy corta, que no es suficiente para expresar todo lo que una quisiera decir. Pero yo creo que no. Yo creo que expresa todo lo que un ser agradecido quiere decir. Gracias, Lorenzo. Gracias, amigo. Gracias, doctor. Bueno, bueno, bueno. Con eso basta. Voy a echar de menos tus consejos. Bueno, pero quizá un consejo más aún puede necesitar. Sí, sobre todo cuando me llames para decirme que vas a ser madre. Entonces yo tengo una colega especialista, muy buena. Bueno, pero ahora en adelante no vas a necesitar médico. No, 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 no. Vas a vivir junto a un hombre. Él te ama, tú lo amas. Y aprenderás a confiar en él. Ya lo aprendí. Y también aprendí a ser madre sin serlo. Bueno. Ahora sí que me voy tranquilo. Me voy muy tranquilo. Porque eres otra mujer. Y eso me llena de legítimo orgullo. Sí. Nalia. No olvides. Que eres Angélica. Angélica Cortés. Esa niña que ya hace tiempo dejó atrás el desierto. Y ahora va a convertirse en una mujer con responsabilidades de madre, de esposa, de... De mujer. Hasta pronto, Angélica. Hasta pronto. Gracias. Gracias, gracias. ¿Algún más? Maríase. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Con mucho trabajo. Mi papá está en el mesón y no creo que me vaya a desvirar las mesas. Está bueno el negocio, ¿eh? Sí. Oiga, quiero decirle dos cosas. A las nueve en punto voy a pasar a buscarla porque vamos a ir a comer a la casa de mi mamá. Ya, me encantaría ir. ¿De acuerdo? ¿Sí? Chao. ¿Cuál es la segunda? La segunda cosa es lo más importante que quería decirte. Quería decirte que te quiero mucho. ¿Cómo está bien? ¿Cómo está bien? ¿No lo voy a dejar? Bien. Muy bien. Chao. Chao. No debí besarlo delante tuyo, ¿verdad? Hay tanta gente. Yo no vi nada. Además, ya te dije que yo no... No vuelvas a repetirlo. Hola, mamá. Hola. Estela. ¿Por qué no me dices a María C. quién es su padre? No lo digas, mamá. Por favor, no lo digas. Tengo que hacerte un pedido. Mamá, mi padre se llama Anacleto. Y todos le decimos rubio. Eso, mamita, es lo único que me importa. El rubio te dijo la verdad, María C. Guayo es tu padre. No. Mientes. ¡Mientes! ¡Mientes! Perdón. Mejor hablemos cuando no haya tanta gente. Sí. Ya hablaremos. ¿Qué quieres? Dos aliados, dos cafés, una cerveza. Te quiero mucho, mamá. Y a él lo adoro. Quiero un cortado también. Yo solo tengo un padre, mamá. Él me llamó hija. Él me lo dio todo. Guayo es un buen hombre. Pero nada más que eso. ¿Te dije también una taza de té? No. Una taza de té. Mamita. ¿Por eso me dijiste que la historia se volvía a repetir? No debes avergonzarte, María C. Dos aliados me dijiste. Un té. Dos cafés. Dos cafés. Un cortado. Yo amo al rubio, María C. Solo a él. Sé que no me mientes, mamá. Una cerveza, apúrate. Están impacientando. Guayo. Mamá, por favor, apúrate con los sándwiches. Mamá, Guayo debió haber sido un hombre muy atractivo, ¿no? Sí. Lo era. Pero murió para mí. Para mí nunca ha existido. Ya, pues, déjeme la radio, porque así una radio no se arregla en un día. Se demora una radio en arreglar. Déjela nomás, vengo con la después. ¿Cómo que radio? Televisor, hombre. No es televisor, claro. Eso es lo que le estoy diciendo. Que un televisor se demora varios días. No es como una radio que se arregla en cinco minutos. Déjeme el televisor nomás, no se preocupe. Ya, hay que tener paciencia con usted, bebé. Ya, hasta luego. Hasta luego. ¿Qué me está pasando? Necesito un médico. Doctor, creo que usted es mi enfermedad. Sí, sí, podría ser, podría ser. ¿Puedo ver a Mimi? Tengo solamente quince minutos para saludarla. Los perdió. No está. ¿Fue a comprarse? Oye, doctor, ¿me va a arruinar a esa mujer? Se pasa comprando ropa, zapatos, la vida y cosas. ¿Qué se van a casar? ¿Ustedes van a poner en una tienda de moda? Cálmese, cálmese, hombre. Oye, ¿por qué no tomamos un café juntos, ah? Sería bueno que habláramos un poco. Sí, esa no es mala idea. Ya, pero mientras yo preparo el café, usted me cuide el negocio. Ya, perfecto. Voy a buscar a ti. Oye, doctor, se ha casado con mi hermana, ¿verdad? No, no se ha arrepentido. Sí, hombre, sí, vaya a buscar el café. Buenas tardes, caballero. ¿Qué le duele? El bolsillo. Ah, perdón, perdón. Quiero decir que quiere sea. Dos machos y dos hembras y un ladrón. Allá, dos machos, una hembra y un ladrón. Ya. Gracias. Perdóname, Román. Debo haberte parecido un estúpido. No, al contrario. Por primera vez te vi... humano. ¿Te vas? ¿Hago falta? Creo que tienes razón. Es mejor que disolvamos la sociedad. Trabajar juntos. ¿Me entendías? Siempre vivo el pasado. Creo que es mejor que nos vean, no nos veamos por largo tiempo. Sí. Por eso te pedí que disolviéramos la sociedad. Quizás con el tiempo las cosas se vean distintas. Ambos tenemos mucho que olvidar y... y es mejor que lo hagamos por separado. Mi abogado... se entenderá con el tuyo. ¿Te sientes mal? Llego a tu casa. No, no, no. Estoy bien. Román. ¿De qué ha servido todo esto? Mentir. Casi matar a un hombre. Acumular dinero. ¿De qué ha servido todo esto? 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 Se te va a un hijo y... y te quedas sin nada. Es difícil aceptarlo, ¿no? Sí. Simplemente porque... porque no queremos aceptarlo. No llegamos al mundo lleno de oro y de riquezas, ¿sabías? Esa es la primera advertencia que nos hace el mundo. Y después, si lloramos, somos sanos. Una madre se desespera si no llora su criatura. Esa es la segunda advertencia. ¿Hay otra? Sí. La muerte. Que está ahí y que nos olvidamos que llegará algún día. Román. Paloma nunca te traicionó. Yo hice todo por conquistarla. Pero fue mi más rotunda derrota. Bueno, los dos tenemos muchas cosas que confesar. Y además, ya lo sabía. Quizá lo supe demasiado tarde. ¿Es por eso que quieres disolver la sociedad? En parte. Bueno. Te llevaré a tu casa y... No quiero verte jamás. Nunca más a la miro. ¿Sí? 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 Pero, zorro, mire, si yo no le estoy robando a su hermana. No. Ella será mi esposa y seguirá siendo su hermana. Yo solo quiero hacerla feliz. Pero si usted no me ayuda, no podré lograrlo. Doctor, si no la hace feliz, lo electrocuto y después lo enveneno. ¡Zorro! ¡Zorro, por favor, ayúdame! ¿Vale que puede llegar Lorenzo? Y no quiero que me vea así. Quiero que me vea muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Lorenzo. Ay. Ay, Lorenzo. Pero mi, 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 querida. Si no necesitas ni paquetes, ni pintura, no. Solo el amor verdadero, el cariño verdadero, nos mantendrá unidos. Sí. Bueno, ¿y ahora qué hago con el paquete? ¿Lo bota a la basura? Permiso. Oye, zorro, anda afuera y saque ese letrero, por favor. O por lo menos ponle la fecha del matrimonio para que venga todo el barro a la boda, pues. No es mala idea. Señora, dice don Teo que ya pasaron los 15 minutos y el señor que está esperando está intranquilo. Bueno, está bien, Teresa, hazlo a pasarse y después quiero hablar contigo y con Teo. Me dijo don Teo. Sí. ¿Va a cerrar el negocio? No, 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 van a haber cambios, Teresa. Después hablamos, eso es todo. Haz pasar a ese señor. Sí, señora. No, 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 no. Ni noches estrelladas, ni un primer beso, no tienes nada. Ni el recuerdo dulce, que da la vida, cuando el amor invita a una partida. ¿Quién te robó tus noches, marcando en tu frente, una sola noche? ¿Quién te quitó los sueños, quemando tus alas, quiso ser tu dueño? ¿Quién te dejó el sollozo, que vive clavado, siempre en tu garganta? ¿Quién te dejó la pena, que aunque pase el tiempo, solo sea giganta? ¿Quién te dejó la pena, que aunque pase el tiempo, solo sea giganta? ¿Quién te dejó la pena, que aunque pase el tiempo, solo sea giganta? ¿Quién te dejó la pena, que aunque pase el tiempo, solo sea giganta? Gracias.